No dije nada, yo no tengo por qué reclamar nada de pruebas, yo no quiero nada. Recientemente se dio a conocer que la Fiscalía General de la República había girado una orden deprivativa de libertad en contra de Inés Gómez Mon y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, esto por diversos hechos irregulares que aparentemente ellos habían cometido, entre los cuales se encuentra el peculado. La conductora aprovechó de declarar a través de su cuenta de Instagram diciendo que ella no había sido notificada en absoluto de esta orden en su contra por parte de las autoridades, incluso ella estuvo asegurando que se había enterado de toda esta polémica justamente por las distintas notas que habían circulado en los medios de comunicación, pero que realmente las autoridades nunca le habían hecho llegar ningún tipo de notificación. Según entonces lo revelado por los conductores del programa Ventaneando, Inés ya se encuentra incluso en los Estados Unidos con su familia. Todo esto para desde allá presumir su inocencia. Entonces, pues realmente deja mucho que pensar esto de que ya no se encuentre en el país, pero desde que la noticia salió entonces a la luz, distintos usuarios de las redes sociales han generado pues mucho más contenido al respecto porque se han comenzado a hablar de el karma. ¿Y esto por qué? Porque justamente hablan de diversos momentos de la carrera de Inés Gómez Montt, particularmente en el paso que ella tuvo por el programa Ventaneando, cuando generó distintas polémicas debido a ciertas declaraciones, revelaciones que hizo dentro de ese programa. Uno de estos en particular, una de estas revelaciones en particular que llamó mucho la atención ahora de los usuarios fue cuando ella destapó como tal durante lo que fue una emisión en el programa de espectáculos del año 2008 una verdad que no tenía que salir de su boca y era que Ernesto Zedillo Jr. era el padre del hijo de Erika Buenfil. Incluso la conductora en ese momento se había encargado de admitir que tanto el hijo del expresidente como su esposa habían deseado que esa información o esa noticia saliera a la luz pública y que le habían pedido a ella como tal hacer la revelación dentro del programa de espectáculos porque ellos querían que ya esto saliera a la luz. Por su parte, en aquella oportunidad recordemos que Erika Buenfil luego dio una entrevista y estuvo mostrando su incomodidad por ese suceso. Bueno, pues ya la vieron, ya se adelantaron y que mi hijo es mío. Ella estuvo afirmando que solamente a ella le correspondía hablar sobre ese tema. O sea, sí, sí tienen papá y demás, pero que nadie más que yo tenía el derecho de hablar. Y es que en aquella oportunidad la actriz estuvo afirmando también que Inés había hecho lo que fuese por tener un punto más en el rating, incluso dar esta información que era sensible para algunas personas. Por ganar un punto más y por ganarse la noticia y bravo por ella y fue a Urasif. Y además estuvo manifestando también que no creía particularmente en esa información que ella había dicho que quería justamente el padre de su hijo que se revelara. Que este apoyo que aparentemente ella decía que tenía del padre de su hijo para que saliera la noticia a la luz pública no era cierto. Y que dice que está apoyada, yo no creo que esté al 100% apoyada. Así que los usuarios se han encargado de decir que toda esta situación que le está pasando a Inés es simplemente el karma que ha llegado a ser el efecto a su vida. Y yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.